Aquí está con el Teniente Flores de Bomberos. ¿Se hicieron un incendio aquí en la Colonia de Desarrollo Urbano? Así es, aproximadamente hace 15 minutos recibimos el reporte del C4 donde indicaba que en la Colonia de Desarrollo Urbano, en la avenida Paraguay número 11, se hiciera un incendio. Al arribar observamos que sí, es en el traspatio, en un jacal que usa la propietaria Claudia Aburcega como para guardar cosas que, dice ella, que sin valor. Ahí se suscita este incendio por radiación, ya que en el interior del domicilio tenía el calentón de leña y por el mismo calor se condujo hacia el cuarto ese de Cachivaches. Ahí no cuantifica las pérdidas. Lo que valoramos más son dos cilindros de gas de 30 kilogramos los cuales estaban prendidos, pero no hay personas lesionadas. ¿No hay daños en el domicilio? En el domicilio no, nada más lo que es el calor que le pegó a las paredes, se enfriaron, no está valorando ninguna pérdida.